Hola, soy Francisco Ortega, desde Madrid, moderador en esta ocasión, aunque bueno, tengo una moneda social por ahí, pero prefiero ahora moderar. Y voy a presentar a Rosa Castizo y a Julio Gisbert Quero. Rosa Castizo es un agente de cambios por una economía regenerativa, es una conectora de personas y de instituciones para impulsar el impacto socioambiental. Lleva 15 años tejiendo alianzas radicales desde la cooperación internacional para el desarrollo y la innovación social. Ella es latinoamericana de corazón, activista en 100 causas, ciudadana consciente y minimiza su huella ambiental. Esto también lo intento yo, minimizarme la huella. Desde este marzo ha impulsado comunidades como Frena la Curva, frenalacurva.net o somosmemoria.com. Y luego tenemos a Julio Gisbert, que es conocido de todos nosotros. Y bueno, pues Julio... Rosa, hola, di algo. Hola, ¿qué tal? Encantadísima de estar acá con todos ustedes y luego contaremos a ver y pondremos en el debate un montón de temas. Así que vayan preparando ahí las teclas y hagan sus preguntas. Vale. Julio participó en un primer curso de grupo de discursión y debate sobre banca social y ecológica en España en el año 93 en la Residencia de Estudiantes de Madrid y en la primera red de trueque de Madrid en el año 95. Colabora desde el año 2003 en la creación y gestión y promoción de diferentes bancos del tiempo, experiencia de monedas sociales y redes de intercambio en España y Latinoamérica, escribiendo artículos, participando en conferencias como ponente, promoviendo encuentros sociales nacionales e internacionales sobre todo esto de los bancos del tiempo. Es autor del libro Vivir sin Empleo, que está por ahí atrás, redes de trueque, bancos de tiempo, monedas sociales y otras alternativas y gestión del blog vivirsineempleo.org. Es un referente en castellano sobre redes de intercambio locales y no monetarias y economía alternativa. Es actualmente presidente y fundador de la Asociación Iberoamericana de Bancos del Tiempo y promotor de TimeLab, o el Laboratorio de Innovación en Redes de Intercambio no Monetario en el espacio de Medialab Prado en Madrid. Y del primer repercafeo operativo de forma permanente en España, doy fe porque tengo destornilladores, las manos peladas de pelar cables. Colaborar de sus inicios en el desarrollo de la moneda local Baramedi en la localidad de Zafra. Y ya está. ¿Quién empieza de los dos? Vamos, no es que consista en que lo pida, pero que ya esto ya está prefijado, ¿no? Entonces voy a empezar yo y luego seguirá Rosa. Yo seré así el malo de la peli y Rosa será la buena. Pues bueno, esos van a ser los papeles. Bueno, voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todas y a todos. Con Paco, por cierto, he compartido muchas cosas. Bueno, ya lo ha dicho él. Sobre todo aquí en el Medialab Prado, en Madrid. Y muchas otras cosas más. Bueno, pues vamos allá. Bueno. Empezamos, si queréis. Bueno, como veis, el título de mi ponencia, que es un poco, bueno, friki o diferente, es Distopías terrestres, posibles futuros y una moneda en la luna, que es lo que yo hoy voy a comentaros y vamos a tratar. Espera un segundito. Ah, vale. Bueno, realmente lo que vamos a hacer durante toda esta ponencia, vais a ver que es casi como una biblioteca de crisis. Vamos a hablar de diferentes crisis y también de diferentes soluciones. Pero lo vamos a hacer a través del eje bibliográfico. Vais a ver que voy a hablar de diferentes libros que trato en mi presentación y que van a constituir una futura propuesta de trabajo para todos aquellos y aquellas que queráis trabajar en la última propuesta que haré al terminar esta presentación. Voy a hablar sobre todo de distopías, ¿vale? La palabra distopía es, o como una definición rápida, es una sociedad de por sí indeseable en sí misma. Como en la cuestión etimológica veis que en español el término proviene del latín moderno distopiase y este del griego antiguo que en definitiva viene a dictaminar que es un prefijo de algo negativo referente a lo que es el concepto de utopía. Y aquí el término utopía que lo acuñó en su momento Tomás Moro o Santo Tomás Moro que fue santificado por la iglesia y que escribió un libro muy interesante que es Utopía. Ahí describía en ese libro una sociedad ideal, hablamos del siglo XVII, si no me equivoco, y por lo tanto inexistente. Y aquí yo lo que hablo es, lo que menciono es precisamente cuál es el origen etimológico de la palabra utopía que realmente significa no lugar. Entonces estamos hablando, fijaros la construcción de una distopía que sería un no no lugar y las utopías que es un no lugar. Vamos a hablar un poco de estos dos conceptos, del de distopía y el de utopía. Cine y distopías, pues bueno, sabéis que las distopías en cuanto visión del futuro, trágica y destructiva, pues hay muchísimas películas y muchísimas series. Yo solamente hago aquí tres referencias muy claras, fijaros, conocidas de todos vosotros. Blade Runner, por ejemplo, es una distopía transhumanista en una sociedad tecnologizada absolutamente, una visión de futuro del mundo, una visión muy concreta, una distopía muy concreta, muy tecnológica, distópica también, evidentemente. Mario, perdón, pone la presentación, que no la estamos viendo, que te estamos viendo a ti. No, está puesta, ¿eh? Yo no la veo. Yo estoy viendo la presentación. Pues aquí pone, está compartiendo la pantalla, ¿eh? Vale, vale, sigue, sigue, perdón. Sí, el resto, sí, se está viendo. Vale, la siguiente distopía en este caso, la siguiente película es Mad Max, que, bueno, también conocida por todos. Es una distopía trágica, ¿no? Porque realmente termina en un mundo lleno de violencia, de descontrol, de anarquía. Y la última referencia es Colapso, que sabéis que es una serie francesa, en varios capítulos, como todas las series, donde habla de una distopía real, próxima y cercana, ambientada en Francia, ¿no? Y cómo puede colapsarse el sistema y cómo la gente puede llegar a sobrevivir en una situación distópica de desaparición del Estado, de desaparición de determinados derechos y donde, bueno, sálvese quien pueda, ¿no? Son tres visiones diferentes distópicas sobre lo que puede ser el futuro. Dentro de todo este panorama de distopías y de crisis, pues, claro, tenemos que hablar de pandemias. Está claro que este es el tema más actual del que vamos a tratar hoy. Respecto a las pandemias, y ya entrando en esas referencias bibliográficas que os he comentado, hay dos libros referenciales para mí sobre este tema, que es de Dan Carlin, El fin siempre está cerca, y de Jared Diamond, que es Crisis. Son dos ejemplares, dos libros muy interesantes. Dan Carlin, que realmente es un podcast, un podcaster, o sea, tiene unos podcasts en Estados Unidos muy conocidos. Lo que hace realmente es analizar todos esos momentos de crisis que él denomina apocalípticos, que han pasado desde edades remotas hasta nuestra actualidad, y cómo él indica que parece que la memoria de la especie humana es muy frágil y además muy arrogante, porque no se da cuenta de que siempre está tropezando sobre los mismos problemas, ¿no? Y vuelve una vez y otra a caer, ¿no? Él comenta que parece que no escarmentamos, la historia se sigue repitiendo, quizás de una forma más benevolente, gracias a la tecnología y gracias, bueno, pues, a otros factores. Pero, claro, seguimos cayendo, tanto estados que se convierten en fallidos, incluso también civilizaciones, en el caso de la historia anterior. Hay, evidentemente, muchos tipos de crisis locales, regionales y mundiales que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Jared Diamond habla de todas ellas. Lo interesante del libro de Jared Diamond es que hace un tratamiento psicológico de las crisis y compara las crisis personales que puede atravesar cualquier ser humano a lo largo de su vida con las que se puede enfrentar un país a lo largo de su existencia. Es una de las ideas más importantes que hay en sus libros. Otro problema son las crisis humanitarias, otra de las grandes dificultades. Hay crisis humanitarias crónicas y, evidentemente, nuevas crisis como la que está sucediendo actualmente con el COVID-19. Aquí hacer una referencia clara en cuanto a crisis humanitaria al papel, claro, de Naciones Unidas y otras organizaciones gubernamentales que están trabajando, incluso también organizaciones no gubernamentales, para resolver estas crisis humanitarias o estas crisis cronificadas ya que las ODS de alguna forma contemplan en sus 17 aspectos y que, bueno, pues se han comprometido diferentes estados en poder cumplir. No obstante, claro, yo quería indicar aquí respecto a los ODS, bueno, pues la realidad de lo que significan, ¿no? Porque estos se firmaron hace cinco años, pero claro, los signatarios fueron presidentes, pues, bueno, como Donald Trump o Vladimir Putin o Bashar al-Assad o Kim Jong-un o Duterte en Filipinas, que, bueno, no son realmente grandes ejemplos, ¿no?, de la posibilidad de poder alcanzar en sus propios países o en la credibilidad del propio organismo de Naciones Unidas como de estos objetivos, ¿no? Es una agenda, evidentemente, muy extensa y muy ambiciosa, pero con mucha retórica, con mucho cinismo político y mucha incoherencia también técnica. Luego, el vocabulario es muy débil, extraordinariamente débil, vago e impreciso, están siempre hablando de indicadores, de cómo hay que medir la pobreza o hay que medir los diferentes ODS en sus grados de cumplimiento, pero claro, ahí el reto realmente es la efectividad. Yo creo que los ODS en este sentido mantienen la tradición de acuerdos utópicos ya promovidos anteriormente por Naciones Unidas, pero sin responsabilidades precisas. No sabemos realmente, a pesar de ser un compromiso que están adquiriendo organizaciones, ONGs y otras organizaciones, si podrá llegar a cumplirse. De hecho, se está hablando incluso de más objetivos a un nivel civil que sean, digamos, más realistas y más próximos a la ciudadanía. Respecto a la situación de los derechos humanos en el mundo, pues yo creo que os hago una reseña. La imagen es otro libro, que es el reportaje anual, el reporte anual de derechos humanos que publica Amnistía Internacional. Podría ser también el de Human Rights Watch, que son las dos grandes organizaciones de derechos humanos a nivel mundial. Y simplemente sus páginas demuestran que tenemos una auténtica crisis en el ámbito de los derechos humanos. En todos los tipos de derechos humanos, en los civiles, en los políticos, en los sociales, el escenario no es nada positivo. Es cierto que algunas de las cuestiones, bueno, se han mejorado, pero donde resurge un país cae otro. En fin, es una situación mundial grave. Luego, comentaros, las ONGs también, como precisamente esta mañana en una de las ponencias comentaba un colega de una ONG, la verdad que cada tres, cuatro o cinco años se redefinen conforme los escenarios que ellos prefiguran de la situación mundial. Las ONGs, las grandes ONGs, tienen planes estratégicos donde dibujan cuáles van a ser los posibles escenarios de un futuro a partir de la realidad actual. Aquí hablo, por ejemplo, de tres grandes ONGs, Oxfam, Médicos Sin Fronteras y Greenpeace, que son realmente organizaciones mundiales, y donde ellos, en sus planes estratégicos, dibujan exactamente escenarios distópicos. Es decir, imaginaros el escenario del COVID para el Médicos Sin Fronteras, que no se resolviera, y se alargara dos, tres años. Pues ellos lo contemplan. Greenpeace respecto al cambio climático, también ellos prefiguran horizontes distópicos respecto al cambio climático, catastróficos, donde ellos también tienen que prefigurar cuál va a ser su actividad y su actuación. Y Oxfam exactamente igual respecto a hambrunas, respecto a otros problemas, sobre todo también derivados del cambio climático, y referente también a futuras posibles catástrofes que puedan aparecer a nivel regional o a nivel mundial. Crisis monetarias. Las crisis monetarias, la última y más reciente, es la gran recesión del 2008. No me voy a alargar mucho aquí. La próxima ya la tenemos aquí. Es la provocada por la pandemia del COVID-19, y que, bueno, pues empezará poco a poco. Ya oís en las noticias cómo el PIB de cada país ha decrecido en porcentajes impresionantes. Y, bueno, que recuperar de nuevo el pulso que tenía la economía va a costar tiempo y dinero y deuda e inversión, en definitiva. No va a ser la única, porque vendrán futuras crisis económicas, locales, regionales, incluso también mundiales. Claro, la pregunta evidente aquí en este caso es cómo salir indemne de una crisis. Nosotros que hablamos de monedas locales y de experiencias que pueden servir de soporte, pues bueno, vamos a hablarlo en esta presentación también. Yo quería, en este caso, citar a Marina Gorbis, que es directora del Instituto para el Futuro de Silicon Valley, que ella comentaba de cuatro escenarios para después de la pandemia que quería compartir con vosotras y vosotros. Uno sería la vuelta al crecimiento económico, normal. O sea, bueno, podremos superar en breve con las vacunas y volver de nuevo al crecimiento económico y al modelo anterior. Que las restricciones sanitarias se prolonguen en el tiempo que puede pasar y que ese crecimiento económico se demore. O bien un colapso político, que puede ser a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial será evidentemente más complejo. O bien una sociedad transformada por la solidaridad. Yo creo que este último es el aspecto por el que nos tenemos que comprometer. Crisis políticas. Bueno, los regímenes totalitarios impiden el acceso a la prensa libre, restringen derechos de sus ciudadanos a poder expresarse. Incluso también el derecho de reunión o de manifestación. Hay estados totalitarios de diferentes colores que de alguna forma impiden determinados derechos. Hay un ejemplo que es Hong Kong. ¿Y por qué pongo el ejemplo de Hong Kong? Porque hay una ciudadanía muy militante, muy tecnologizada, que evidentemente es muy sencillo para cualquier estado poder cortar las redes de Internet y poder cortar cualquier aplicación que utilice este medio. Pero los ciudadanos de Hong Kong lo resolvieron muy bien toda esa cuestión. Porque claro, si te cortan las redes, o sea, el WhatsApp, Telegram, todas, absolutamente, no tienes forma de comunicarte con los demás. Y ahora es una herramienta muy habitual de comunicación el Internet. No digo ya, que lo leeremos más tarde, lo que son las criptos o lo que son las monedas locales que utilizan Internet. Evidentemente también un estado las puede limitar y las puede anular. ¿Cómo lo resolvieron? Pues con una tecnología muy sencilla de proximidad que es Bluetooth. Entonces ellos a través de una herramienta de Bluetooth pudieron, a partir del concepto de proximidad, poder comunicarse entre ellos en las manifestaciones, en el previo de las manifestaciones y en la lucha que contra el poder estaban realizando allí en Hong Kong. Evidentemente también hay que hablar de que en algunos países está sucediendo una ruptura del paradigma de la democracia representativa. Aquí pongo el ejemplo de Chile. Hace poco tuvimos en este encuentro un conversatorio con las amigas y amigos de los bancos de tiempo chilenos y nos hablaron, claro, de la realidad del país, de personas detenidas, porque bueno, todo el proceso de transformación que está pasando Chile, pero que también lo están pasando otros estados, un proceso de redefinición, un proceso de nuevas alternativas, donde sobre todo hay un problema clave que es la desigualdad de la riqueza y la injusta distribución de la riqueza del país, que es un claro ejemplo en Chile y en otros países. Hay también crisis políticas enquistadas, aquí hablo de Palestina, de Sáhara, que llevan decenas de años sin resolverse, y yo creo que la invitación también aquí en este caso serían nuevas propuestas políticas. Os pongo aquí un libro de Pedro Baños, que seguramente conozcáis, su libro de Así se domina el mundo, que es tremendamente interesante para saber esas claves políticas que están detrás del poder mundial. Crisis de valores. Bueno, voy a ir un poco más ágil, ¿vale? Cuando hablamos de crisis de valores, claro, acompaña la palabra violencia, ¿no? Acompaña la violencia, y aquí cuando hablamos de formas de violencia extremas, evidentemente la primera forma de violencia extrema es violencia extrema por motivos de género, la violencia extrema a la mujer. Y en este caso, cuando son los niños, el problema se agrava todavía más en cuanto a derechos humanos y en cuanto a humanidad. Fijaros, esto es un subtítulo de una noticia reciente en un periódico español. Durante los últimos 30 años, millones de niñas se han esfumado sin dejar rastro a muerto bajo la sospecha de haber sido arrancadas del vientre antes de nacer, asesinadas, vendidas, abandonadas, o hechas a desaparecer por sus propios padres. No sé si sabéis de qué país estoy hablando, yo os voy a dar el título de la noticia, y evidentemente, claro, allí lo vais a adivinar. No estoy hablando tampoco de aborto, porque son asesinatos después de nacer, y es cierto que son millones de niñas, porque es un país, en este caso hablo de la India, y el titular es Las hijas perdidas de la India, donde en 30 años han perdido millones de mujeres, en este caso de niñas que han sido asesinadas, y que, bueno, pues hay evidentemente un desfase entre la población de hombres y la población de mujeres, que está suponiendo nuevos problemas para el país, pero son formas de violencia extremas que evidentemente nos tienen que sacar de nuestra burbuja social, o de nuestra zona de confort, porque evidentemente, claro, puede incomodar este tipo de noticias, evidentemente son cuestiones que parecen muy lejanas, por miles de kilómetros, pero también tiene que ser una preocupación por parte nuestra, como hace también esta autora Judith Butler en su libro, cómo podemos resistirnos a esas formas de violencia y cómo podemos resolverlas, o por lo menos plantear soluciones. Crisis climática es otra de las grandes crisis. En este caso hago referencia a un libro muy interesante que os recomiendo, La fancy límite de Hope Jaren, ¿vale? No lo puede resolver y vende un solo país, requiere una acción global. ¿Qué será necesario? ¿Una catástrofe climática? Esa es mi pregunta. Hay evidentes desequilibrios también por cuestión de riqueza y pobreza en la contaminación. Contaminan los que más tienen, eso está claro. Hay grandes contaminadores, aquí solo indico tres, ya os digo que el libro como referencia puede ser muy interesante leerlo para ver cuáles son esos grandes contaminadores. Y luego también esas decisiones personales, ¿no? No carne, no avión, no vamos a entrar en diálogo porque quiero pasarlo rápido para las siguientes diapositivas. Y aquí es también otra llamada a la acción, ¿no? En el ámbito de la crisis climática. Distopías monetares, y ya entramos en el ámbito de la moneda, ¿no? Porque, claro, también tenemos que enfocar un poco la presentación a este contexto, ¿no? De jornada o de encuentro de monedas complementarias. Pues las distopías corresponden precisamente a algo que ya hemos hablado, ¿no? Ese entorno digital y el concepto de resiliencia, ¿no? ¿Hasta qué punto ese entorno digital que apoya las criptomonedas o que apoya también otras monedas que utilizan otras tecnologías tienen esa fragilidad digital, esa fragilidad de poder ser manipuladas, de poder ser anuladas, de poder ser interrumpidas. Entonces, eso también realmente en estos escenarios distópicos nos merece una reflexión. Nosotros también hablamos en estos contextos de las monedas de emergencia, que yo no sé si requerimos también hacer una reflexión en ese sentido. Las monedas de emergencia realmente aparecían en momentos de guerra. Pero, claro, uno no sabe si todas estas crisis realmente es una guerra larvada, es una guerra encubierta, ¿no? Donde realmente están en juego muchas de las cuestiones que estamos hablando hoy. Fijaros el tema de la digitalización, del mayor control del efectivo y la desaparición del dinero en efectivo. Un mayor control y una menor libertad es otra de las cuestiones que están en discusión. Luego, el móvil también, la cúspide de la pirámide respecto al consumo, esa dependencia que tenemos respecto a este aparato y ese control mental, entre comillas, sobre toda la humanidad. O sea, ahora tenemos el fenómeno que hay más móviles que ciudadanos, que no digo yo que esto ni sea malo ni que sea bueno, pero también requiere una reflexión sobre la dependencia que tenemos de estas herramientas, de esta tecnología, ¿no? Y las redes 5G realmente es lo que nos están vendiendo, es la tecnología del futuro, pero también tenemos que pensar de qué futuro. Un futuro sostenible, un futuro respetuoso con el medio ambiente, unas redes que en algunos países están puestas en duda, por unas cuestiones sanitarias que ahora mismo no vamos a entrar. En fin, es otra de las cuestiones que también tenemos que ver. Utopías monetarias. Pasamos de las distopías a las utopías. O sea, lo que yo considero que tenemos que de alguna forma considerar para nuestras monedas. En primer lugar, digo que las monedas digitales deben ser sobre todo seguras y resilientes. Y esto va sobre todo por la cuestión de las redes sobre las que se apoyan. No deben ser ni públicas ni privadas, sino que tienen que ser comunitarias. Aquí hablo o hago un guiño con esa imagen a Griffinet, que es una red comunitaria que permite el acceso a Internet sin necesidad de intermediarios y que permite precisamente que nadie pueda manipular estas redes. Hablo también de las radios comunitarias. Y hablo también del regreso al metal como una iniciativa utópica también de emisión de moneda mercancía en plata. Recuerdo a un compañero que hablaba de los asarcos en el chat. Pues tenemos el ejemplo de Liberty Dollar en Estados Unidos. No me da tiempo a hablar de ello. Y de una moneda de plata en Austria. Pero bueno, esto lo podemos también trabajar. Y aquí el sueño imposible de una moneda global. O sea, una moneda global, es decir, que sea local y global. O sea, pensar en una moneda social que pueda ser global a la vez. Yo no sé si esto es un oxímono, no es una contradicción, pero siempre va a quedar en parte de la reflexión. Somos tribu. Este es un concepto importante que vamos a encontrar en este libro de paraíso, un paraíso en el infierno. Yo creo en ese tercer poder de la comunidad y en la importancia de la resiliencia. Hemos aprendido algo muy claro en esta crisis, que es que necesitamos cuidarnos entre todas y todos. Es la propuesta que estamos haciendo los bancos de tiempo con las comunidades de cuidados. ¿Qué hay más allá del Estado cuando el Estado falla, cuando el Estado no está? Pues están las comunidades que tienen que crearse y fortalecerse. Cuando nos hablan de volver a la nueva normalidad, pues a lo mejor no queremos volver a la nueva normalidad. Queremos otra diferente, ¿vale? Y otra cuestión también que ha pasado durante esta pandemia es el darnos cuenta que al vivir encerrados en casas, algunos viven en mansiones, pero otros viven en infraviviendas. Y eso también tenemos una responsabilidad por parte de todos, de no permitir, o sea, un derecho tan fundamental como la vivienda, el darnos cuenta por esta pandemia que vivimos en unas situaciones muchos de nosotros o muchas personas en países en desarrollo o en otros países que viven en situaciones misérrimas, y eso no puede permitirse. En el ámbito nuestro hablamos también de ruralizar lo urbano y urbanizar lo rural. De alguna forma, esa diferencia que hay de la España vaciada en el caso de España, pues tenemos que disolverla con esta propuesta de llevar el campo a la ciudad y la ciudad al campo. Es otra de las propuestas con las que podemos trabajar. Y pensando en el futuro, solo comentaros este libro extraordinario para mí, que es The Good Ancestor, de Roman Krasnarek, de difícil definición, donde él habla de que su visión es de futuro, respecto a las generaciones futuras. No pueden defenderse del mundo que les dejamos y es una gran mayoría silenciosa que no tienen poder alguno para cambiar las cosas. Y es cierto que es una injusticia. Y él se pregunta que cómo podemos ser nosotros, ancestros, los ancestros que pueden merecer las futuras generaciones, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y hay un movimiento muy interesante que se llama Los Rebeldes del Tiempo y que él plantea, que por ejemplo en Japón es un movimiento político, por definir, que se llama el Future Design Movement. Y bueno, pues se está más o menos construyendo, en Japón y en otros países, a partir de pensar en un futuro, cómo queremos cambiar nuestro mundo. Los jóvenes y los movimientos como Extinction Rebellion o todo el movimiento generado, por ejemplo, a partir de Greta Thunberg, es un claro ejemplo de cómo incluso nuestras generaciones más jóvenes se están preocupando por el futuro, por su futuro y por el futuro de sus hijos. Sociedades monedas complementarias. Yo solo quería recordar aquí la definición que hacía Bernard Lieter de monedas yin y monedas yang. Muy importante. Monedas yin en el ámbito femenino y monedas yang en el ámbito masculino. Cómo el predominio de las monedas yang sobre las monedas yin y él su sugerencia de que pudieran funcionar por un lado una miriada de monedas de monedas locales, femeninas, o sea, próximas a las personas, basadas en cuidados, y las monedas normales desde su punto de vista más masculinas y con otras reglas. Pero vivir ese modelo dual. Él hablaba del Bancovir, no nos da tiempo a desarrollarlo. En principio parecería que hay tres sistemas aparentemente excluyentes, pero realmente son dos modelos de economía que se deberían complementar. La economía monetaria y una economía de cuidados. La propuesta nuestra, o mi propuesta, es la única moneda alternativa mundial que conocemos actualmente que es el tiempo. Y es a través de esta red de bancos de tiempo que estamos construyendo poco a poco entre todas y todos. ¿Son posibles varios mundos en uno? Bueno, pues esa es la idea del pluriverso, la multidimensionalidad que podemos tener también como paradigma. Fijaros el uso distópico del tiempo. Nosotros tenemos un calendario solar, pero ha habido ocasiones donde se ha planteado otro tipo de calendarios. Bueno, ¿por qué no plantearnos también otro tipo de forma de medir el tiempo? Fijaros, este es el calendario ruso-soviético revolucionario que se instauró nada más empezar la revolución en 1917. Y este, perdón, y el anterior es el calendario francés revolucionario también. Voy a ir un poco más rápido porque si no, no me da tiempo y me estoy alargando mucho. ¿Y qué pasa aquí? Digo yo, ¿y si sucede una crisis total? El armagedón, ¿no? Que podrían decir algunos. Bueno, aquí evidentemente para algunos supondrá un apocalipsis para aquellos que tengan un concepto más religioso de apocalipsis hablan las tres religiones del libro que plasmo aquí más o menos. Y por otra parte, para otros sería el paraíso de los Peppers. No sé si sabéis quiénes son los Peppers, que son aquellas personas que se preparan para el fin del mundo, no realmente para el fin del mundo, sino para cualquier decatombe nuclear, cualquier problema climático. Pues es un movimiento mundial de personas que, bueno, fijaros la foto, es inimaginable cómo esa familia se tiene que habituallar de todo eso para poder vivir 10 años metida en su refugio, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Pues esto para ellos sería evidentemente el paraíso, pero para muchos otros sería, y en el caso más grave, la extinción de la especie. Aquí hay dos libros muy importantes que es 50 maneras de destruir el mundo y luego el mundo sin nosotros, que lo que hace es hablar evidentemente del tema, por ejemplo, de Chernobyl, cómo en una zona sin personas realmente el mundo sigue viviendo y el cambio climático ya no incide para nada en el desarrollo de la naturaleza. La naturaleza sin la humanidad puede pervivir, incluso puede volver a su riqueza original, incluso en un escenario tan distópico como es una guerra nuclear o un accidente nuclear. Hablaba de antes que solo nos queda una solución posible que es una utopía en la luna, pensar una utopía en la luna. Aquí no os asustéis, porque no es que esté proponiendo que nos vayamos a la luna, simplemente es comentaros también ciertas iniciativas que se hacen a partir de esta propuesta. Hay una buena noticia que hay agua en la luna, no creo que tengamos que salir huyendo para la luna porque el mundo se nos destruya ni tampoco es la propuesta que estoy haciendo en este caso. En el 2030 China espera tener una base permanente, hay más de 100 empresas que ya están interesadas en hacer negocios en la superficie lunar. Hay un problema evidente pero que se está tratando con el concepto de derecho espacial igual que el derecho de los mares lo trabajaron los especialistas en derecho internacional público y es el tema del colonialismo y la competencia. Si pongo yo mi bandera esta parte de la luna va a ser mía o de otro país, eso se está debatiendo ahora mismo. Y hay una autora muy interesante que os recomiendo que la veáis, tiene varias charlas TED, que es Jessie Kate Singler, es astrofísica y experta en políticas del espacio, no en exopolítica, que no tiene nada que ver porque no estamos hablando aquí de extraterrestres, que habla de la necesidad de una tecnología social por encima de cohetes y software si algún día nos planteamos ir a la luna. Pero no porque tengamos que huir, sino porque es verdad que por la tecnología de la que nos va a hablar ahora Rosa, pues a lo mejor acabamos estando en la luna y necesitamos tener otras reglas u otras normas. Ella habla de poder crear prototipos de nuevas instituciones a escala global, es decir, de crear nuevas propuestas pensando en la luna como una oportunidad. Digamos que ella ha construido de una forma muy ingeniosa lo mismo que había construido Kratzig cuando hablaba en su libro de los ancestros y del futuro de pensar cómo podría ser una sociedad ideal hablando exclusivamente de los comunes, del tema del procomún, porque la luna formaría parte de ese procomún, no sería territorio de nadie. Yo por último hacer referencia a dos libros que yo creo que pueden ser referencia de continuación para esta presentación que ya termino, que son estos dos libros que veis aquí, Libres Dignos Vivos, El Poder Subversivo de los Comunes y Pluriverso, un diccionario del Postdesarrollo y una última propuesta de trabajo que realmente lo que estáis viendo allí es un link de acceso a un grupo de Telegram para trabajar mensualmente cada uno de estos libros y presentar en el próximo encuentro de Monedas Sociales nuestras conclusiones a partir de las referencias que hemos hecho en esta presentación y yo creo que ya voy a terminar ya, sí, ya he terminado, muchas gracias, voy a dejar la presentación. No has consumido media hora, si quieres te quedan dos minutillos, pero bueno, muy interesante. No, yo creo que yo, Paco, he ido así un poco en plan veloz y yo, bueno, que luego tengamos, yo creo que lo interesante va a ser el debate. O sea que, nada, muchas gracias. A ti. Vale, antes de... ya está. Que bienvenidos a todos, a José Manuel, Alessandra, Carmel, Astiz, hola Carma, Carol, Iván, Julio, Luis, Sergi, Gittón de la Truta, todos los grandes conocidos. Hay algunas preguntas en... las tienes ahí, Julio, en fin, de José Manuel. Si quieres, vamos al final, Paco, ¿no? A lo mejor y... Ah, sí, claro. Y termina Rosa. Rosa. Te toca. Vamos allá. Pues muchísimas gracias. Bueno, se está animando totalmente el debate, me encanta. Ahí hay un montón de preguntas, ahora las vas a ir leyendo, Julio, y yo voy también súper, más o menos rápido para poder entrar en el debate. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Y ahora mismo, si no me equivoco, deberíais de verla entera, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se ve bien, sí. Y ahora también cambia, ¿verdad? ¿Ha cambiado? Sí, sí, ha cambiado, ha cambiado. ¿Sí? Sí. Bien, no me lo creo, porque a veces funciona y a veces no. Bueno, perfecto, pues muchísimas gracias por estar acá, la verdad que todo un placer compartir escena con Julio y también toda una responsabilidad. Pero bueno, como bien habéis visto, Julio ha dado esa mirada distópica más bien y yo voy a también hablar de algunas cosillas que muchas, vais a ver la relación de, bueno, de pensamiento que tengo obviamente, ¿no? Con Julio, pero bueno, vamos a intentar dar distintas perspectivas, ¿no? Entonces, hablando un poco más de utopía como poli buena, por así decirlo, ¿no? Como decía al principio Julio, pues yo creo que realmente tenemos la oportunidad, o sea, no tenemos que temer absolutamente nada, ¿por qué? Pues porque está la tecnología obviamente que nos va a salvar de un montón de temas. No sé si conocéis Singularity University. Singularity lleva, bueno, los dos fundadores de Singularity un poco lleva la unión de la teoría de la singularidad, de que en algún momento la inteligencia artificial va a tener la misma potencialidad que la inteligencia humana y también el tema de la abundancia, de la abundancia absoluta que tenemos de tecnología que va subiendo exponencialmente, con lo cual nunca vamos a, no nos van a faltar para nada herramientas para solventar problemas. Entonces, así crearon Singularity University que no es de broma, sino que es real, de hecho, estuve allí, esos son los compañeros de clase que tuvimos durante 10 semanas, 48 países, hablando de tecnología exponencial y siempre con un mismo eslogan, ¿qué puede hacer la tecnología y qué puedes hacer tú para solucionar un problema global a mil millones de personas en 10 años? ¿Habéis visto alguna vez, habéis soñado alguna vez con un coche que pueda moverse de manera ilimitada solamente con la energía solar? Pues, es posible y de hecho ya se está haciendo. Es una empresa que es holandesa que el director de la empresa, de hecho, es compañero mío de ahí, de Singularity, y por ejemplo, ¿habéis soñado alguna vez con una solución a todo el problema, como bien ha dicho Julio, que tenemos con cambio climático y demás, por toda la cantidad de carne y de proteína animal que consumimos? Pues bueno, hay ya personas que están cultivando en los laboratorios carne para no tener que comer y matar animales. Entonces, este de hecho es un proyecto también de otro compañero que ya está pensando cómo desde Marte, para así solventar esa cuestión que decía Julio, desde Marte, desde la Luna, desde donde sea, desde el espacio, vas a poder hacer tu propia hamburguesa cultivada en un laboratorio. Así que, el futuro que nos espera es fantástico. Por ejemplo, un tomate, un tomate que está hecho no solamente de tomate, sino que tiene una parte de proteína animal, bueno, proteína animal que hace todos los efectos de proteína animal, pero es proteína cultivada en laboratorio, tiene una parte también de ajo, de cebolla, con lo cual no vas a tener ni siquiera ni que gastar energía en cocinar, porque te tomas el tomate y ya ahí lo tienes todo. Pues ya hay un estudio Futurity que de hecho está en en Barcelona pues está estudiando este tipo de posibilidades y por ejemplo, como bien hablaba Julio también, no tenemos tampoco que temer nada porque ya hay satélites que se están que están pensando cómo llegar a hacer para sacar todos los recursos extractivos no de minerales, no desde de la tierra para no estar contaminando acá, sino poderlos sacar de otros lugares del espacio y traerlos acá, o sea que todo está ahí un poco poco a poco avanzando y me gustaría traer aquí un personaje que, bueno un personaje un personajazo que la verdad que siempre ha sido calificado en su momento como utópico y que es el constructor de las esferas geodésicas que como bien sabéis pues al final combinan por la combinación que tienen pues son muy poco pesadas pero en cambio pueden soportar muchísimo peso y fue uno de los primeros que se preocupó y habló de esa nave espacial llamada tierra nuestro planeta y él decía que en los años 70 del anterior siglo ya no habría por qué preocuparse de tener que hacer conflictos y guerras y demás por los recursos naturales porque la guerra estaría obsoleta porque la gente ya tendería a cooperar porque no habría nada por lo que preocuparse Fuller que de hecho tiene una exposición ahora mismo itinerante pues un poco el utópico de aquel tiempo que ha tenido tantos reconocimientos después y cómo se va como todas sus ideas poco a poco se van construyendo bueno pues hemos hablado antes de la abundancia de la tecnología y yo me quería preguntar a partir de ahora ¿realmente la clave es la abundancia de la tecnología o la clave es la abundancia de otra serie de cuestiones claves y que realmente pueden ser la base del nuevo futuro en el que estamos pensando de esa utopía y yo quería hablar ahora mismo de la abundancia de la naturaleza y la abundancia que hay en la naturaleza no sé si habéis oído hablar del concepto de día de rebasamiento es el día en el cual la tierra o sea hemos llegado a consumir como especie humana todos los recursos que la tierra nos había tenía previsto para nosotros durante todo ese año pues bien paso una diapositiva para que veáis cómo hace 40 años en el año 70 consumíamos todos los recursos que la tierra tenía para nosotros porque la tierra es abundante por naturaleza que tenía para nosotros el día 30 y tan 30 31 de diciembre pero en cambio esa fecha la hemos ido adelantando y ahora mismo bueno el año pasado tuvimos ese día de rebasamiento el 29 de julio y este año un poquito más tarde el 22 de agosto quiere decir que en agosto nos consumimos todo el presupuesto planetario que teníamos pero a la misma vez sabemos que la tierra tiene capacidad de regenerarse tiene capacidad de seguir probiendo recursos por ejemplo fijaros en esta fotografía esta fotografía es una una fotografía tomada bueno pues con una diferencia de 20 años que fijaos que esta pareja brasileña pues fue capaz de regenerar en solamente ese tiempo compró la tierra y fue capaz de pasar de un panorama a otro esto nos hace nos hace percibir la importancia clave que tiene el suelo en todo esto algo tan básico como el suelo que pisamos todos los días y algo tan básico como esas tierras despobladas que también comentaba Julio antes el suelo realmente nos da la clave de cómo podemos llegar a combatir y a tener esa abundancia de naturaleza que puede hacer frente a crisis como las que hemos visto antes que ha hablado Julio como la crisis climática el suelo y las soluciones basadas en la naturaleza son capaces de capturar 20 billones de toneladas de CO2 anualmente y revertir el cambio climático en solamente 30 años si invertimos en ese tipo de soluciones y esto es lo que nos enseña pues toda la teoría de la biomimesis la biomimesis nos enseña como al final aprendiendo de la naturaleza de ese de ese entorno no tan abundante año tras año como si aprendemos de ella que tiene además 4.000 millones de años de sabiduría y de saber gestionar la economía y su entorno de manera completamente circular pues si la imitamos si generamos ese balance porque la naturaleza no existe residuos porque todo es circular simplemente pasa a otra cosa y nos reconectamos con el entorno podemos realmente llegar a esa abundancia y poder enfrentar con resiliencia las crisis que nos vengan ese es el concepto que poco a poco y sobre el cual la biomimesis y poco a poco el hecho de la abundancia regenerativa es el que está sobre el que se construye todo el tema de desarrollo regenerativo y precisamente en el desarrollo regenerativo vemos como 6 componentes muy muy fuertes y una es la componente económica la economía regenerativa pero tiene una componente el desarrollo regenerativo que es más espiritual cultural política social y medioambiental y una muy muy fuerte económica que precisamente hay otros compañeros que han hablado en algunas lo han mencionado en algunas sesiones y hubo una esta tarde también que se mencionó de manera más clara los componentes de la economía regenerativa luego si queréis bueno y además lo vais a ver porque yo también quería dar algunas referencias igual que ha hecho Julio para que también podáis ahí mirar hay 8 principios claves y precisamente alrededor de esos principios claves son los que muchas veces desde la economía social de las monedas locales sociales y complementarias nos podemos digamos nutrir en esa abundancia de recursos diferentes que pueden ayudarnos a repensar el sistema y ahí me gustaría entrar en otra abundancia que creo que es clave además de la naturaleza y quizás bueno luego en el debate podemos dejar la parte tecnológica porque es lo que nos ha unido y lo que hemos tratado tanto Julio como yo de una manera complementaria entonces la abundancia de la energía humana también es ilimitada y eso nos tiene que hacer pensar con mucha esperanza en todo lo que se nos viene pues fijaos por ejemplo también Julio se ha referido a la pandemia fijaos en la rapidez la rapidez tan increíble con el cual hemos desarrollado una vacuna que parece que va a venir dentro de poco imaginaos si hemos conseguido una vacuna en tan poco tiempo la energía humana es realmente un recurso casi ilimitado entonces tenemos que pensar en esa energía humana de una manera pues creativa completamente o por ejemplo me gustaría mencionar frenar la curva que es una una red y una comunidad que desarrollamos en prácticamente 48 horas la lanzamos en un momento en el que nos sentíamos con esa urgencia de pandemia y se lanzó y ha ido poco a poco hasta 22 países que implementaron la plataforma también otro ejemplo de energía increíble por ejemplo los ODS los objetivos de desarrollo sostenible la agenda 2030 a la que se ha referido Julio de otra manera pues también es un paradigma y es una señal de esperanza ¿por qué? pues porque por primera vez no solamente los firman países de Naciones Unidas y los mandatarios a los que se ha referido Julio sino que más allá de eso realmente es la primera agenda que directamente puede llegar a a desarrollarse no solamente por mandatarios y por países sino por empresas por ciudadanía por ONGs por sociedad civil en general entonces realmente nos incumbe a todos y a todas y de manera completamente transversal poniendo siempre la base del medio ambiente del que nos hemos referido también estamos en un momento de esperanza como bien veíais antes por el tema de Greta de cómo hay una juventud que cada vez quiere y está preocupada por un nuevo futuro no sé si conocéis la imagen de la izquierda Seven Suzuki si no recuerdo mal es su nombre es una niña canadiense de que cuando fue a la cumbre del río hace ya pues 40 años si no me equivoco sí 40 años ya cuando fue a la cumbre del río no 30 30 sí cuando fue a la cumbre del río lo que hizo fue dar un discurso increíble de 5 minutos que dejó a todo el mundo a todos los mandatarios que estaban allí callados fue si no lo habéis escuchado escuchadlo porque es brutal pero en ese momento no había redes sociales y ahí se quedó en una sala en la que estaban los países y ya está ahora Greta pues gracias a las redes sociales al momento pues pasamos de una sala en la que lo escucharon a una cantidad de jóvenes que salen a las calles y que se manifiestan y que son capaces de poner en valor y de generar esa energía humana que está ahora mismo pues moviendo a la juventud de otra manera y ahí entra por ejemplo pues esta señora Cristiana Figueres que además de de impulsar ¿no? el que ha sido el acuerdo de París pues tiene un concepto muy bueno que traducido sería como optimismo tenaz ¿no? y ella se refiere a cómo debemos de ser optimistas en el sentido de todo el gran potencial de soluciones que en este momento se abren y que tenemos diez años realmente para revertir el panorama de una manera completamente radical y que tenemos los instrumentos tenemos la tecnología tenemos la energía humana y tenemos también la manera sabemos ahora mismo la manera en la que podemos copiar a esa naturaleza y podemos ayudar a esa naturaleza a regenerarse y a poder transitar hacia otro modelo no solamente sostenible sino más allá de sostenible ¿no? que realmente recupere el déficit anterior y en ese sentido ahí entra muchas veces con este tema de utopía y distopía el futuro del trabajo ¿no? ¿cómo nos imaginamos el futuro del trabajo? siempre nos están cuando hablamos de la parte humana a la que me estaba refiriendo ahora siempre nos están preguntando y nos están alarmando sobre cómo vendrán inteligencias artificiales a ocupar el lugar de nuestro trabajo y cómo la tecnología es totalmente negativa y bueno los robots y estas cosas ¿realmente se va a hacer el futuro del trabajo o el futuro del trabajo o precisamente gracias a esas nuevas tecnologías vamos a poder ocuparnos de otra serie de cosas vamos a tener más tiempo para ocuparnos de otra serie de cosas y entra también todo el dilema y el debate y lo podemos hablar luego de la renta básica universal y demás precisamente porque nos podemos ocupar de otras cosas podemos realmente trabajar la tierra trabajar la naturaleza ocuparnos de los cuidados de tener una economía de los cuidados ocuparnos del arte poder tener mucho más trabajo ligado al arte a la poesía a nuestras aficiones y siempre siempre pensar en esa economía de los cuidados que además nos une tanto a todo el tema de bancos de tiempo y de moneda social y en ese sentido también hablar de cómo el futuro del trabajo y todo este debate a lo mejor nos acerca a ese cuento que todos sabemos de ese señor que estaba pescando todos los días sus seis pescados se llevaba dos a casa dos lo echaba al agua y otros dos los vendía y había ese empresario cercano que le decía bueno ¿por qué haces eso todos los días en vez de agarrar los seis vender los seis comprar luego otro barco tener una flota más grande y poco a poco ir creciendo hasta que dentro así de 50 años podrás venir aquí solamente pescar dos pescados y el señor ya lo estaba haciendo antes entonces a lo mejor ese nuevo futuro del trabajo nos hace acercarnos más a ese ideal que tenemos para un futuro acercarnos mucho más al momento actual y así es como venimos a este momento al encuentro en el que todos y todas nos encontramos y que hemos disfrutado de estos dos días increíblemente y que esto es un poco como broche de estos días y que ha sido bien gratificante encontrar a tantas personas con tantos ideales compartidos y ahí las monedas locales sociales y complementarias me preguntaba cómo podría ser quizás un revulsivo para ese cambio de sistema para elegir para incentivar a todos los consumidores y consumidoras a actuar de otra forma porque a fin de cuentas es para lo que muchas veces la estamos usando y para lo que muchas veces a lo mejor podemos potenciar para un mercado local para un consumo local como bien decimos para valorar los bienes comunes pues toda la parte de bienes comunes que muchas veces no tienen un valor en el mercado como el agua el aire la energía en muchas ocasiones ahí hemos visto todos estos días soluciones para valorar precisamente todos estos temas cómo reducir la huella cómo reducir la huella y valorar con nuestras monedas valorar esa esa forma de cambiar y esa cantidad de incentivos que podemos hacer para todos y todas nosotros porque a fin de cuentas a las personas que apoyamos otro tipo de economía muchas veces nos podrán llamar utópicos pero como decía Eduardo Galeano la utopía uno pues anda a 20 pasos es como el horizonte anda a 20 pasos y el horizonte está siempre 20 pasos más allá anda a 10 y el horizonte está 10 pasos más allá y al final ¿para qué sirve la utopía? pues la utopía nos sirve para eso precisamente como el horizonte para caminar así que con esto lo dejo y entramos en el debate muchísimas gracias gracias Rosa que bueno tú también muy bien de cuerpo digo de tiempo perdón por Málaga vale tenemos ahora 12 participantes hay varias preguntas en en preguntas y respuestas y ¿puedo hablar un momento? acerca de julio porque he estado yo tomando notas me encanta lo de la zona de confort que yo con un poco de cinismo lo llamo zona no hostil vale y luego me ha gustado lo de la el doble sentido de la palabra emergencia algo que emerge que va subiendo y que va apareciendo pero también de sirena de bomberos atención que esto se nos cae encima y luego acerca de Rosa los fullerenos hay una acerca de Buckminster Fuller esos compuestos químicos que tienen que lo llaman fullerenos porque tienen forma de la cúpula esa que él hizo como arquitecto como ingeniero y luego hay un me ha gustado lo de SIDS porque lo conozco de Ricky Cordon y luego también esto es una queja que tengo en general porque en tu presentación Rosa aparece lo de billones de toneladas de CO2 y nosotros como iba a decir economistas o contables o gente que le gusta el dinero y que sabemos contar hay que ver la de veces que se traduce mal billones porque son los mil millones en inglés que son diferentes ¿cuántas veces habremos manejado cantidades mil veces mayores o menores sin darnos cuenta y eso que nos gusta la matemática ya gracias por irme bueno el debate José Manuel ¿podéis ver las preguntas de José Manuel? sí, sí se ven sí, sí pero son 11 o 11 preguntas ¿no? sí, son 11 bueno ¿qué hacemos? ¿empezamos? sí es que no veo que nadie más levante la mano tenemos 12 participantes que más o menos los conozco ya nuestros encuentros pues te parece Julio va respondiendo a las suyas y le doy yo luego o cómo hacemos o generamos un debate directamente de todas con todas hombre yo diría de lo mejor Rosa de contestar rápidamente para no acaparar todo con este bloque de preguntas contestándolas evidentemente si quieres hay una primera parte mías me parece y otra parte tuyas ¿no? entonces bueno pues si quieres seguimos ese orden o como tú quieras ¿no? buenísimo bueno comenta José Manuel lo voy a decir muy rápido tenemos tiempo también ¿qué piensas de la teoría defendida por Félix Ovejero de la deriva reaccionaria de la izquierda con su empeño en el tribalismo identitario de los cuales el género y el nacionalismo son sus manifestaciones más destacadas? esta es de fácil respuesta porque no conozco la teoría defendida por Félix Ovejero o sea que tampoco puedo opinar en cualquier caso como redunda sobre el tema de género y políticas identitarias posteriormente donde hablas lo leo Julio en relación con el género y las políticas identitarias te recomiendo otras lecturas perfecto porque yo creo que aquí va el tema de lecturas y te agradezco José Manuel las sugerencias tanto la de Félix Ovejero como las que haces ahora aquí hablas de la masa enfurecida como las políticas de la identidad llevarán al mundo a la locura o este otro libro que es La filosofía se ha vuelto loca de Jean-François Braunstein ambos tratan de desvelar las incoherencias contradicciones y disparates del tribalismo identitario ¿no crees que ha de empezar a plantearse un debate en serio sobre cómo los planteamientos identitarios están suponiendo una influencia ideológica que pretende imponer unas ideas y modos que no son sino un nuevo totalitarismo? Bueno, yo realmente lo que empiezo a plantear a debate es lo que he expuesto o sea, yo creo que es bastante amplio ¿sabes? o sea, yo creo que hablar de crisis hablar de emergencias es motivo suficiente donde puedan incluirse también estas cuestiones que planteas tú respecto a la cuestión identitaria que es evidentemente muy importante pero no sé yo creo que abarcar tanto se nos pueden romper los brazos y ser muy poco efectivos ¿no? porque yo realmente para el motivo quizás de esta charla es la visión pragmática de empezar a comenzar a trabajar a partir de diferentes propuestas ¿no? esa es un poco por lo menos la filosofía de mi presentación ¿vale? más que pero bueno recojo evidentemente tus sugerencias ¿vale? personales y también cualquier otra persona que bueno que lo hayáis oído ahora José Manuel hace otra pregunta dice que el cambio climático no se está convirtiendo en una nueva distopía catastrófica creo que me salta una ¿no? puede ser porque yo había visto una anterior del tema del género ¿no? ah bueno si queréis luego le permito hablar a la aududal ah bueno hay una como respondida ¿vale? porque le había visto algo del tema del género ¿vale? que me daba en fin que él se refería al tema del género no sé dónde ah mira ¿qué piensas? no sé dónde lo he visto ah ya vale sí perdonar es la primera Julio pero el género existe bueno este es un tema que no podemos entrar en ese debate desde luego fíjate José Manuel que yo pensé claro esta cuestión de género de la violencia extrema de catalogarlo pero estábamos haciendo la referencia a una noticia muy concreta que son los infanticidios que están sucediendo en un país concreto ¿vale? y yo creo que es un tema no sé si de género pero es un tema trágico y de violencia extrema ¿vale? no quería ni quiero entrar en ese debate también te lo digo es cierto que porque es perder el tiempo francamente yo creo que la violencia es violencia sea del género que sea te daría incluso ahí la razón ¿no? pero yo creo que la propuesta es estudiar esas formas de violencia ¿vale? fíjate dónde estaba encuadrado también el concepto de violencia que yo creo que también es importante y yo creo que la última pregunta que él me hacía Juli otra pregunta ¿el cambio climático no se está convirtiendo en una nueva distopía catastrófica que sirva para con el efecto Lampedusa que todo cambie para que todo siga igual? uff la frase la pregunta tiene la cuestión del efecto Lampedusa ¿no? será el efecto llamada entiendo yo no sé los inmigrantes que vienen a Europa que todo cambie para que todo siga igual no sé muy bien a qué te refieres con esto ¿no? dices luego cuando se habla de desarrollo sostenible no se trata de no cuestionar el industrialismo y sus consecuencias ambientales para favorecer el desarrollo de un nuevo industrialismo bueno yo creo que mi visión más o menos ha quedado dibujada ¿no? porque yo realmente apuesto más que apuesto por tres ideas básicas ¿no? una de ellas es el concepto de comunidad el concepto de resiliencia para todas estas crisis el concepto de resiliencia en la visión más amplia y el concepto de procomún o sea yo también entiendo que hay que ser sincrético para no perderse y ser pragmático para solucionar diferentes cuestiones porque si no nos perdemos ¿no? intelectualmente nos perdemos ¿no? y efectivamente nos perdemos también ¿no? y claro un nuevo industrialismo bueno pues yo también claro dentro de todas estas crisis y de este supuesto control que yo he planteado en mi ponencia pues quizás anuncie un nuevo tribalismo ¿por qué no decirlo así? no sé yo creo que es parte del juego de la reflexión ¿no? de un decrecentismo también de alguna forma no lo sé yo creo que hay que pensar en diferentes modelos donde nos podamos acoplar cada uno de nosotros ¿no? diferentes opciones yo creo que el mundo tiene que ser sobre todo de opciones ¿no? y dices al final ¿acaso no es eso y no otra cosa el New Green Deal que nos propone desde los Estados Unidos? pues sí evidentemente claro es una máscara respecto a otro nuevo industrialismo ahí te doy la razón efectivamente como estemos por otro tema por otro tipo de industrialismo pues sí ya te digo que hablamos de comunidades más allá de lo privado y de lo público ¿no? que ese es nuestro gran reto y yo creo que mi parte claro José Manuel no sé si se habrá quedado muy satisfecho con las respuestas si quieres dejamos a Rosa contestar damos cabida dejamos a Rosa y luego damos paso a José Manuel ¿vale? venga perfecto lo que tú quieras venga te toca bueno pues si me se me escucha sí básicamente José Manuel muchísimas gracias por las preguntas porque al menos el objetivo que teníamos con la charla lo hemos cumplido que era generar ese diálogo y generar ese debate y salir de la zona de confort porque eso era un poco lo que queríamos también el tener ahí el proponer algo disruptivo y salir ¿no? entonces bueno con respecto a los comentarios que has hecho pues ¿qué te voy a decir? que muchos de ellos totalmente de acuerdo ¿no? un poco los comentarios de José Manuel pues van en la lógica de que bueno la tecnología obviamente no nos va no es la panacea que va puede generar desempleo que porque vamos a hacer lo que ya está haciendo la naturaleza porque lo vamos a hacer en un laboratorio como por ejemplo creo que por los tiempos era me imagino que por lo del tomate el tema también de la energía solar de si realmente la solución es un coche solar o es de crecer en el modelo básicamente si me preguntas a mí personalmente como Rosa creo totalmente en que tenemos en que tenemos que decrecer y en que la manera en la que como consumidores nos comportamos y habitamos el planeta es crucial por eso quería hacer ese enlace al final con el potencial que tienen las monedas para generar otro tipo de comportamiento e incentivar otro tipo de comportamiento en eso sí que creo firmemente ¿no? porque obviamente la energía más limpia es la que no se produce el plástico que mejor se recicla es aquel que no se consume y bueno en mí misma por ejemplo como comentaba Paco al comienzo ¿no? llevo ocho años sin generar residuos precisamente porque a pesar de que hay mucha tecnología que recicla creo que la mejor manera de no hacer huella es pues intentar pisar lo menos posible o de la manera más digamos calmada posible ¿no? y creo que las monedas nos ayudan bancos de tiempo monedas locales sociales complementarias nos ayudan realmente a pensar la economía de otra manera por eso también quería apuntar al tema de economía regenerativa que no se basa solamente o sea que no hace tampoco ningún guiño a la tecnología per se sino que piensa en otro tipo de modelo ¿no? mucho más que no solamente sea sostenible sino que realmente regenere el déficit anterior ¿no? entonces sí hay que hay que obviamente mirar con mucho mucho cuidado los escenarios distópicos y utópicos porque bueno precisamente lo que queríamos era generar ese debate que ha sabido rescatar muy bien José Manuel muchas gracias vale hablo yo un momento me ha encantado en el tomate el tomito es la ortografía esa que tiene tomate de comer al hilo de los trabajos claro es que hay una axiología una escala de los valores en los trabajos el peor de todos es limpiar el baño y el mejor de todos es como tú dices dedicarse a la poesía entonces queremos que limpiar el baño pues sí que lo hagan robots que lo hagan robots o los trabajos más repetitivos e insoportables mientras que dedicarnos a otras cosas si os parece dejamos creo que puedo yo aquí algo total permitir hablar a José Manuel vale tienes tres minutos bueno José Manuel hola a lo mejor tienes que permitirle a hablar a lo mejor espera o ya vamos a mirar es que porque se permite hablar si lo has puesto si puedes hablar José Manuel si quieres veo que tiene el audio cortado su propio audio no sé igualmente si hay personas viéndolo en YouTube que queréis saltar al Zoom para hacer preguntas adelante y bueno y muchísimos saludos que no hemos no hemos dado todavía a las personas que no vais a ver en diferido en futuras momentos me ha encantado también Julio lo de la moneda de la luna con esa esa pisada en la en la en la cara de la moneda es tremendo la verdad es que las monedas nos encantan las monedas metálicas es lo que se viene usando miles de años claro el problema de las monedas metálicas es el atraco que se atraquen oye tú hay dos grandes metales uno es la navaja y otro es la moneda entonces la navaja y la moneda se llevan muy mal entonces como podemos tener monedas sin que nos las roben eso es tremendo en fin la distancia total es es llevarlas aquí tatuadas en un chip de lectura de lectura por el móvil y así no te puedan atracar pero bueno en fin bueno jose manuel parece que no habla ahí en las en las preguntas y respuestas hay alguna más creo si te dan las gracias y que prefieren no entrar al debate dígase que prefieren no entrar al debate vale alguien más por el chat vale vale el autor de gato pardo vale no sabía vale vale correcto no es la isla desgraciadamente tan famosa ahora correcto lo siento no sabía vamos venceslao Luis Iván Karma Karma di algo si no nos preguntamos entre nosotros si o comentamos cosas también o sea que hombre yo quería referir si me permites Paco el tema de la diferencia que hace Bernard Lietar de monedas yin y de monedas yang vale yo he hablado de sociedades yin y sociedades yang o sea porque él hablaba de como monedas yin la miriada o las cientos de monedas locales que hay que hacen una labor de cuidados muy importante los bancos de tiempo las monedas locales y luego las monedas yang que son bueno el modelo imperante de monedas de curso legal que bueno que evidentemente son diferentes y como trasladar esto a nuestras sociedades crear sociedades yin sociedades amigables sociedades basadas en lo femenino bueno y ahí hemos visto que el tema de género también puede ser algo también disruptivo pero yo creo que también es bastante clarificador como paradigma es decir bueno tenemos que cambiar también las cuestiones de poder las cuestiones de las micro violencias que son reales por más que discutamos si son de un género o son de otro pero es que es real entonces yo creo que esa discusión tiene también que estar dentro de nuestros discursos de las monedas locales o sea nosotros somos las monedas locales son herramientas de empoderamiento pero tienen que empoderar también a las mujeres por ejemplo y de hecho esta tarde en Chile estaban hablando de un banco de tiempo feminista entonces hablan como puede empoderar a la mujer que está en situaciones de indefensión en muchas ocasiones también en el mundo laboral y en otras ocasiones como una moneda local sea tiempo o sea cualquier otra moneda local las puede empoderar para realmente igualarse igualarse a los hombres en definitiva sí que es verdad que es un diálogo complejo el tema del género pero bueno es una cuestión a considerar por eso como han salido diferentes temas la propuesta que hacíamos verdad Rosa era seguir trabajando mes a mes a partir de uno de los temas que hayamos tratado y presentar en el próximo congreso que ahora se va a discutir dónde va a ser pues presentar los que estemos participando en este grupo de trabajo pues nuestras conclusiones respecto a estos temas distópicos utópicos pero quizás con una presentación de propuestas lo bueno que Rosa en el tema medioambientalista es una experta o sea que en todos esos temas de cambio climático puede aportar muchísimo yo soy un gran friki con lo cual puedo aportar pues yo creo que esa doble locura que tenemos los que estamos siempre soñando en paraísos utópicos y trabajando desde las finanzas alternativas pues en fin y todo aquel que se sume pues bienvenido sea yo creo que es una propuesta que queríamos hacer a mí me ha encantado tu presentación Rosa por lo que has comentado el Beyond Meat por ejemplo es todo un movimiento muy muy fuerte y yo lo comentaba en el tema de la ganadería intensiva o sea es un grave problema para la pero claro evidentemente va a pasar esto como el mundo digital o sea muchas empresas tienen que desaparecer para renacer otras porque claro hablan de que hay el tema de la ganadería en fin no es que surgen otras empresas y desaparecen otras y ese tema tiene que ser una revolución el tema de la alimentación porque como tú bien dices nos estamos comiendo el planeta antes de llegar a terminar el año en agosto nos hemos comido el planeta si de hecho con eso con ese calendario uno piensa pero entonces como es que seguimos vivos o sea si la naturaleza nos endeuda como es posible que en agosto hayamos llegado a ese límite y sigamos aquí abastecidos pues es súper sencillo pues porque tenemos nos estamos comiendo uno o el déficit o sea nos estamos comiendo el presupuesto que tienen otras especies por eso ahora mismo tenemos la pandemia que tenemos a fin de cuentas es causada por zoonosis por pérdida de biodiversidad porque no hemos comido lo que tenían otras especies que han ido desapareciendo no hemos comido dicho así de manera muy rápida o nos comemos los recursos de otras generaciones futuras o vivimos de las rentas pasadas entonces básicamente es así de sencillo por eso por eso tenemos que regenerar ese déficit mirad por favor dos comentarios que hay en el chat uno de Benceslao hablando de quién gobierna la tecnología que bueno me temo que es una pregunta retórica y luego otro de Ramón Viade la existencia de modelos diferentes lo que yo llamo la biodiversidad de las monedas sociales que no compiten entre sí no se hacen daño y en un mismo territorio pueden convivir varias ¿vale? ¿queréis decir algo? ¿dónde está la pregunta? ¿en el chat? en el chat sí bueno lo que comenta Ramón yo estoy de acuerdo claro la existencia de monedas con objetivos diferentes claro hombre lo ideal es que sinergien yo pienso porque en definitiva es lo que está pasando en algunos lugares con los bancos de tiempo y las monedas locales eso está sucediendo en Argentina por ejemplo tenemos el reto de oye ¿por qué no unirnos? porque en definitiva más cuando es crédito mutuo o sea más cuando es la moneda más social o sea que en ese sentido claro yo creo que las sinergias deben incentivarse claro con plataformas comunes yo creo que el reto es un reto tecnológico ¿verdad Rosa? tú que también has trabajado en esto en Ecuador sí totalmente es un reto tecnológico también humano y al final las monedas responden a pienso yo también a distintas realidades o distintos momentos de cada persona tanto vitales como necesidades que tenga entonces cada cual va a ir respondiendo a eso y enlazando con el tema de incentivos y de cambios pues tiene que haber al final monedas que solucionen o sean la respuesta a las distintas necesidades a lo mejor si necesitas o hay algún tipo de opción o de incentivos de reciclaje o de cuidado o de el banco de tiempo a lo mejor va a funcionar mucho mejor una economía de cuidado y va a funcionar de otra manera pues otro tipo de moneda pues subida a blockchain que incentive pues el comercio local o el reciclaje o otro tipo de conducta la pregunta de Buenceslao fíjate Rosa es interesante porque dice a mí me gustaría preguntar sobre quién gobierna la tecnología porque es verdad que es decir cuáles van a ser los modelos futuros de gobernanza claro porque nosotros podemos ser muy happy happy muy comunitarios muy a pequeño nivel muy con nuestras redes wifi y tal pero bueno en definitiva tal como habla Baños en su libro pues los gobiernos mundiales van a continuar los gobiernos van a continuar quién domina la tecnología yo creo que puede de alguna forma las personas podemos dominar la tecnología o se nos escapa o yo siento que los últimos por lo que estoy viendo en los últimos años te diría que incluso meses se está viendo un debate muy fuerte más de y en relación con el gobierno de la tecnología también con la ética ha habido o sea los grandes organismos tienen comités éticos de inteligencia artificial en el tema de blockchain hemos visto el cambio brutal de los últimos cinco años o sea hace cinco años no hablábamos prácticamente de blockchain luego parecía que se iba a comer la energía de todo luego ha habido soluciones energéticas y ahora mismo se está usando con impacto social por incluso ONGs o sea que estamos viendo cómo la tecnología ha ido cambiando en algunos casos se ha ido democratizando más en otros hay que tener en cuenta que al final mucha tecnología necesita un hardware y que ese hardware viene al final de la naturaleza por eso enlazamos con ese tema que los recursos pues vivimos en un entorno finito por eso hay alguna abundancia de recursos como el ingenio y la capacidad humana de inventar porque a fin de cuentas somos nosotros los que inventamos la tecnología pues nuestra capacidad humana esa sí que a lo mejor es mucho más renovable y mucho más infinita que la propia tecnología entonces creo que hablándose del tema de gobernanza yo sí siento que ha habido un gran avance en los últimos años incluso con el tema de espacio que comentaba antes y fuera ya de utopías y distopías sí que se está poniendo mucho sobre la mesa el tema de quién gobierna y cómo democráticos son las salidas hacia más allá de la atmósfera Yo creo y perdóname Paco perdón yo creo que lo primero que tenemos que hacer es gobernar las redes fíjate que la gobernanza sea primero de redes porque es el tema de resiliencia para el tema de redes es fundamental y ahora es muy endeble es muy endeble por el ejemplo de Hong Kong por el ejemplo de muchos otros lugares donde el gobierno al final corta y ahí nadie se comunica y corta blockchain corta absolutamente todo y es creo que es el primer paso la resiliencia en redes y propuestas como WifiNet por ejemplo pero a nivel masivo otro nivel y lo que lo que comenta Carmen por las desigualdades dos o tres detalles que comentaba al lado del género una anécdota muy blanca cuando yo era pequeño y hacía mucho calor en agosto y pasabas por las por las fruterías había un cartel que ponía el género dentro por el calor perdóneseme esto está pidiendo por ahí por el chat Wenceslao el enlace de telegram tú has puesto un enlace de telegram en tu presentación Julio vale si 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 lo puedo poner ahora Rosa te comento uno de los momentos más entrañables que yo tengo cuando también en los veranos voy al pueblo y allí pude hablar que ya falleció con un señor de 96 años y hablo de lo que más me interesa que es del cambio climático con él y le pregunto don Ángel usted que piensa del cambio climático si si entonces con su lenta voz te va contando como aquellas montañas tenían nieve y ahora no y antes venía una nube una lluvia y se estaba tres o cuatro días y ahora viene llueve y se va entonces yo le pregunto pero no será el recuerdo ese edulcorador de su infancia de usted no 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 es verdad es verdad o sea de primera mano así es muchísimas gracias Paco por ese comentario y aprovecho para perdonar una pequeñísima cuña publicitaria te invito Paco a que ese recuerdo y esa historia la escribas en somosmemoria.com que básicamente es un álbum vivo desde todas esas memorias que se van perdiendo de personas mayores de así era el tiempo en mi pueblo así era o sea realmente la sabiduría de tantos años y que precisamente estamos perdiendo a marchas forzadas ahora bueno pues por esta pandemia y también por una por un modelo de cuidados de cuidados residencias y demás que en lo que estamos trabajando los últimos meses más fuerte por eso mismo entonces de ahí podríamos hablar tres horas pero entren ahora Paco y la gente todos tenemos personas mayores de las que queremos rescatar a Memoria somos memoria somos memoria.com gracias vale si toma nota y animo a los que estáis ahí por detrás si alguien quiere chatear o preguntar algo más Paco acabo de colgar acabo de poner en el chat la el link para poder entrar en el grupo de Telegram que hemos creado que se llama moneda en la luna para seguir digamos esta conversación para seguir este trabajo yo creo que podemos trabajar con un libro mensual intentaremos yo creo que esa será una propuesta de futuro el poder reunirnos presencialmente en algún momento en un futuro porque realmente evidentemente empezaremos con los zooms clásicos y habituales una vez al mes y va a ser un trabajo yo creo no sé interesante para todos empezar con un libro yo empezaría con Procomunes el libro que os he propuesto al final pero bueno abierto a cualquier sugerencia ahí tenéis si queréis daros de alta no aparece el enlace aquí en el chat no se dice Iván si lo acabo de colgar ah no es verdad tienes razón que lo he puesto para solo los panelistas es verdad que exclusivista soy perdón y lo colgaremos también en Youtube para que las personas que nos veáis luego podáis también entrar sin problema Iván ya está ya está perdóname vale al hilo de lo que te decía de don Ángel claro es que yo cuando pregunto a ancianitos me da mucho miedo que estés sesgado que sean recuerdos la memoria como que cuece los recuerdos y los reblandece y los convierte en mejores pero no no intento sacar testimonios acerca del cambio climático que también lo decía Jorge en el chat claro es que hay que diferenciar el cambio climático natural que sucede naturalmente porque Gaia Tierra ha hecho muchos cambios climáticos ella misma ha tenido sus propias fiebres del que estamos haciendo nosotros esto yo lo he discutido en otras ocasiones porque a mí me parece muy bien que Gaia quiera hacerse una glaciación o quiera hacerse una fiebre vale pues ella es la Tierra si quiere puede hacerlo pero lo que es intolerable es cuando tú entras a una casa y ves una habitación sucia y llena de papeles y de basura no o sea el cambio climático que hemos hecho nosotros por nuestra basura en forma de gas y en forma de guarrería en el mar eso es intolerable hay diferenciar entre el cambio climático natural y el de la guarrería humana gracias Paco y esto nos lleva a hacer toda nuestra parte porque a fin de cuentas más allá de utopías o distopías está claro que todos somos colibrí en el mismo incendio y que todos tenemos que hacer nuestra parte de una manera u otra para llevar agua colibrí en el incendio que bonito alguien más del chat bueno Julio que bueno los libros que ha presentado porque yo no los conocía todos la verdad es que las ediciones tienen muy buena pinta cuéntanos que se te ha quedado en el tintero y no has podido poner en la presentación que cosa bueno yo creo que ha quedado más o menos completo sí que es verdad que hubiera incidido en algún tema pero es que no veía que no me daba tiempo entonces he intentado ir lo más ágil posible pero los libros algunos son muy buenos muy interesantes o sea yo creo que ahí podemos sacar bueno pues una una reflexión muy interesante y propuestas sobre todo propuestas porque yo creo que hay que ser aquí muy pragmático hay muchos problemas en el mundo y bueno pues con nuestras monedas sociales o sin ellas o en fin hay que empezar a resolverlas sí sobre todo que este debate como bien decía Julio que no quede solamente acá que os invitamos a continuarlo yo creo que ese podría ser ahí un buen cierre que podamos seguir el debate y que traigamos propuestas para el encuentro del año que viene y que sigamos con todas esas recomendaciones que ha hecho Julio podamos compartirlas entre todos y todas y os invitamos de verdad tanto a las personas que estáis aquí compartiendo como a las personas que no estáis o no escucharán en YouTube dentro de dos tres meses no pasa nada incluso si no escucháis dentro de tres cuatro años estará el grupo de Telegram abierto no os preocupéis que podéis entrar ahí y poderos comunicar con nosotros muchas gracias de verdad por la oportunidad de participar y por todo este debate gracias Julio y gracias Paco gracias a ti y gracias Paco también y gracias Gracias por ver el video.